¿Familia de él? Muy bien, la familia del 50. Vamos a conocerla. Como podemos ver, todos los familiares del 50 comienzan con el número 5. Excelente, obsérvalos bien. Ahora quiero que repitas conmigo. 50 51 52 53 54 55 56 57 ¿Qué número sigue? Muy bien, el 58. 58 Y finalmente, el número... Muy bien, el número 59. Vamos a continuar. Quiero que descubras el número oculto. ¿Cuál es? Muy bien, felicitaciones. Es el número 52. 52, lo descubriste. Ahora quiero que reconozcan los siguientes números y me digas qué número es. ¿Qué número es este? ¿El 5 con el 8? Muy bien, 58. ¿Y este qué número es? Muy bien, es el número 52. ¿El 5 con el 7 es él? Muy bien, 57. ¿Y este qué número será? Muy bien, es el 54. Felicitaciones. Ahora te voy a invitar a ver el siguiente video para practicar la secuencia de estos números. Felicitaciones.